Me metí en un quilombo con el más picante del colegio. Bienvenidos a Polta a la Carta, una sección que hace mucho tiempo estoy craneando y que quería hacer. Y bueno, nada, vamos directamente a lo crudo con el primer invitado, con el número uno. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, y entraste todo acobachado, digamos. Entré como muy tranquilo, ¿viste? Tanteando, ¿viste? Tampoco era muy social. No me acuerdo de cómo era en ese momento, pero sabía que no era el tipo más social, más canchero. Era gordito, inseguro y jugaba al Minecraft todo el día. Entonces, claro, cuando vas al colegio, ¿viste? Como que, no sé, no podés, te arrancaba una combinación. Che, ¿cuál es tu creeper favorito? ¿Te gusta usar flechas con power o te gusta más decirle con la espada o con charnes? No le podés decirle, le pido el infinito, no le podés preguntar nada, chico. Yo era otro palo, siempre pido otro palo completamente distinto. No te podía, o sea, te podía hablar de fútbol ponerle, pero tampoco, ¿viste? No hice eso. Entonces era como que yo siempre me sentía como que no pertenecía, por así decirlo. Claro, como que no encajaba. Entonces yo hacía la mía. Y el hacer la mía me llevó a varios problemas. Uno, por ejemplo, fue que sin querer me metí en un quilombo, pero abismal, con el más picante del colegio. O sea, imagínate cómo arranqué. ¿De tu curso? De mi curso. O sea, me enterré vivo. El primer día del colegio me enterré vivo. Era el más picante del colegio encima de tu curso. Amigo, pero ese chabón si me decías que todos los fines de semana iba a robar, a mí, yo te decía, sí. Puede ser. Sí, porque no sabés lo que era ese chabón. Pero era un... Yo nunca había visto algo así. En un guachín. Nunca había visto algo así. ¿Para qué me estás diciendo? ¿Qué hacía? Y era un loco en la cabeza. Imagínate en ese momento tenía 25 pelis en la cara. Flaco, tenés 12 años. ¿Qué está pasando? ¿Entendés? O sea, sabés que tiene una adolescencia distinta a la tuya. No es lo que... Otra realidad. Exactamente. ¿Qué pasa? Primer día de educación física. Yo al fútbol. Mirá, yo acá yo me juro. Yo al fútbol juego bien. Nunca me acompañó, escuchame, nunca me acompañó el tema del peso. Entonces no me pude desarrollar al 100% por cómo jugaba. Mi viejo siempre me decía, vos jugás muy bien al fútbol. Pero tenés que bajar unos quilos. Tenés que bajar unos kilos, gordo. Si bajar unos kilos va a ser una cosa completamente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Yo había que jugar a peor y quería dar una buena impresión. Entonces, primera clase, pum, el profesor, el equipo, pum, vamos a jugar al fútbol. Bueno, ahora que vamos a jugar al quenzo, pum, a dar una pelota. Empiezo a mover la quenzo que toque el otro, pim, pum, pam. Me amago uno, me amago dos. Llego al arco. El arquero, no me acuerdo de una jugada, pero como que le pego gol. ¿Qué pasa con él? Cuando le pego y meto el gol del costado, me la estaba pidiendo él. Yo no se la di porque estaba en mi momento lírico, dejame en paz. Estabas brillando por primera serie. Amigo, estaba en la naveo. Estaban las que los flashes, ¿viste? Era entrevista por el partido. Claro, yo tenía, me llevaba la pelota a casa, ¿viste? ¿Qué pasa? Meto el golpe, dice yo, se enoja el chabón. Ya encabronado. Yo no le hice nada, se enojó. Ah, gordo, pum, pasame la pelota, me dice. Así me la di. Pero, pues. Claro, yo, que con la boca, soy el mar más calentón de todos. Le digo, ponotes a la concha de tu madre, le digo. Así. Error. Pero no porque lo insulté, sino por cómo lo insulté. Por lo que dijiste. Ponote a la concha de tu madre. Los dos días me enteré que la madre había fallecido de cáncer. Claro. Padecante tú, tú también. Voy a la tumba con ella. Nos amamos los dos. Nos amamos los dos porque me enterré. Es terrible. Me enterré. ¿Por qué no le dije antes de hablar hasta el pito de tu papá? No sé, otra cosa le tuviera haber dicho. No sé, andaste al culo de tu hermano o algo. Andaste a la concha de tu madre. No, chavo, me enterré. Ese día el chabón me hizo la cruz. Me hizo la cruz. Y el chaval me apuraba por los recreos. ¿Pero te apuré en qué sentido? O sea, vos estabas caminando, te venía y te preguntaba que decías que... Me apuraba. ¿Te doy un ejemplo? Literalmente me lo acuerdo como si fuese ayer. Sí. Iba caminando por el recreo. Iba juntando gente. Vení vos. Vos vamos a ir a ver. Todos los amiguitos. A ver. Vos dale, vení vos. Iba a los cursos. Vení, dale, vamos. Y yo, pum. Armaba una patota. Veías como en el patio iba caminando con 30 monos atrás. Para venir a encararme a mí. ¿Y qué te decías? Dale, vení. Vos lo parte de manos. ¿Qué te pasa con mi vieja? ¿Qué sé yo? ¿Qué toqué el otro? Yo tipo este con 30 monos. Vos con un pedente en la mano. Si lo doy, está todo bien, maestro. No, perdón, pero bueno. ¿Verdad? Come, buen provecho. Yo estaba cagado hasta las patas. ¿Entendés? Hablo con mi vieja que está acá abajo en el jardín. Aprobamos lengua y literatura. Tengo un saludo. Te voy a ir a comer de recreo o algo. Y no, el chabón, claro, me fue a apurar y yo. Cagaba hasta las patas. Yo no me paraba de mano. Yo no peleaba. A mí nunca me gustó pelear. 30 contra 1 no es una pelea. No es una pelea. Y 1 a 1 tampoco. No me la bancaba 1 a 1 tampoco. No sé, con una profesora de psicología que era peronista a muerte. ¿Entendés? Caía al colegio, pelo rojo. Tipo ya impresentable. Vas a un colegio a preseñar. Está todo bien. Me gusta que se teñan el pelo. Está todo piola. Cada uno hace lo que quiere. Pero si sos una docente. Sí, tiene que dar el ejemplo. Yo como estudiante no puedo caer con un piercing con 25 aritos porque no se puede. Te lo dicen, te piden que te lo saques. ¿Por qué la profesora puede caer con el pelo rojo? Y con ropa de 47. Y con ropa como si fuese, claro, ¿entendés? Que la compró Flores, hacía descuento y se la llegó. Sí, con todo roto. Claro, hermano. Dejate hinchar las pelotas. Tiene que tener una imagen. Exactamente. Vos te digo que vengas con traje, pero me hinchan la pelota. Muy bien. Y esa profesora, bueno, se ve que me hizo la cruz. Yo la descansaba, aparte. Me acuerdo una vez que tiró, bueno, chicos, vamos a tener el examen. Y los exámenes los dividía, ¿viste? Para que no se copie nadie. No era el mismo examen para todos. No, era A, B, C y D. Exacto. Era uno de cada pupitre, entonces es imposible copiarte a seis compañeros para la izquierda. Exactamente. Y ella, claro, se quería hacer lo original. Y decía, bueno, este examen es verde, este es rojo, este es amarillo. Y ya tiré como el retín, ¿viste? Y tirá el retín para abajo. El azul. Exactamente. Y le tiré, le tiré. Lo cual me va a tocar a mí el multicolor. Se empezaron a reír todas las profesoras con una cara de horto. No te lo puedo aplicar la cara de horto que la otra profesora. De ese momento, hasta que terminó el colegio, te llevaste la materia siempre. Me hizo la cruz. Y me la llevé. Y claro, yo tenía que sacar la materia de encima. Esto fue quinto. Yo tenía que pasar a sexto para hacer promo. Y dije, bueno, vamos, voy a aprobar la materia. Diciembre, mesa, me faltaban, yo tenía tres materias. Que ya me había llevado como cuatro o cinco. Ya las había aprobado. Y me quedaban tres. Con dos previas ya podías pasar. Pasar y te quedaban dos. Bueno, cuando me toca rendir sociología, tenía que rendir esa. Ya me quedaban dos. La otra vez la rendía después. Me chupaba la verga. Aguanté la promo, UPD, quilombo, descontrol. Me chupa todo un huevo. Voy a rendirla con conocimientos. No es que fue rendirla con... Estudiaste. Estudié, pero ¿qué hice? Hice, no sé, una semana antes del examen. La pasé muy por encima, qué sé yo. Me hacían mi resumen. Y un día antes, una noche antes, me quedaba toda la noche despierto. Café, café, café. Y me lo memorizaba como si fuese, viste, mi ida. Perdón, eras de los que terminaba el año. Sabías que te llevabas cinco materias y así agarras a los inteligentes del curso. Me das tu carpeta, me das tu carpeta y me das tu carpeta. Y si acababa, pues sabés que ahí habías probado. En fin, el resumen todo bien escrito, con la letra hermosa de la guacha que te lo... Y lo guardabas en un folio y llegabas a la materia y parecías que eras Einstein. Dos hojas y tenías toda la materia ahí con... Listo, estoy de acá. ¿Qué pasa? Yo no tenía eso en esa materia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mis amigos más bichos primerearon los resúmenes de las inteligentes. Dormí. Entonces yo ya dije, bueno. Me pongo a estudiar. Ella nos daba como libros y qué sé yo para estudiar, cuadernos, actividades que estaban en la página del colegio. ¿Qué pasa? Nos daba un tema, por ejemplo, no sé, Marx. Y el libro de Marx era un libro así. Y te decía que estudies Marx. Y te daba tópicos y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Claro, para encontrar los tópicos y lo que te quería explicar la profesora, tenía que leerlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a leer un libro de 800 páginas para sacar dos temas. Busqué Marx, tal, Marx, esto. Voy, me fijo, y en la página era la de la UBA, la de la UADE, no me acuerdo. Una universidad era. Digo, bueno, esto es buena fuente, no es que estoy agarrando las cosas de cualquier lado, ¿viste? De Yajur Respuesta. Sí. De Marquito Gamer que le dio una respuesta y dije, es esto, no. Tío Wey Paul. Era algo serio. Dijo, bueno, listo. Estudié de acá. Estudié de ahí. Excelente. Yo me sabía todo. Se levantó mi hija para llamar al colegio y le dijo, vieja, toma. Le di mi hoja. Dale. Preguntame. Vos tirame. Pim, pim, pim. Le respondía todo. Era literalmente Darwin. Yo le podía hablar de lo que quería. Se la tiraba. Dale, dale, dale. Estudié re confiado. ¿Viste? Cuando vas a un examen confiado, que decís este examen. Lo sé todo. Sí o sí. Pero hasta que no tengas la hoja con las preguntas enfrente, no decís nada. Llego al curso. No te tomo mal. No, no, no. Si me siento, veo las preguntas. Cuando ves las preguntas, que ya sabés las respuestas, te entras adrenalina, que decís, preparás la muñeca, decís showtime. ¿Viste? Exactamente. Vamos a entrar al carajo porque te voy a... Agarrabas la Parker, sacabas la tapita, la ponía de la tramo. Exactamente. Pintaba y arrancaba. Y yo era muy bicho. Porque aparte de tener el cuadernito y todo, y escribir todo, yo metía muchas palabras extravagantes en el medio como para que parezca que lo que estudié es mucho más de lo que estudié. Entonces, no sé, en un renglón que tenía que haber cinco palabras, ponía 15. Porque se dice que en su momento, en vez de decir, se decía, se decía que en esa época... Parece que sabés mucho más porque después es un choclasa así. Claro, parece que sos un choclasa re inteligente y nada que ver. No sé, yo le tiraba, ¿viste? Le metía chiche en el medio, qué sé yo. Primera pregunta, bien. Segunda, bien. Tercero, bien. Cuarto, bien. Quinto, bien. Quinto, bien. Quinto, bien. Lo tengo hecho. Es una boludez. Mira a mi compañera atrás con la que había estudiado también un poco. Me mira y le digo, tipo, ya está, me la saqué de encima, estoy en sexto, estoy en sexto. Qué sé yo, pum, bum, bam. Termino, perfecto. Tres hojas, eran cuatro preguntas, tres hojas le pido. Pero para, era la época, eso diciembre me estás contando. Te entregaste y te daban la nota en el momento o esperabas? En el momento. La profesora, normalmente, es otra cosa que me echarás, que le daban a la profesora, esperabas que te lo den todos y después los corregís. No, mira, me lo vas dando, excepto que sea una etapa de diciembre que todo está así, para que no se copien. No, no los corregís, no los corregís, ponle que los guardás. Bueno, terminás uno, ya que terminaste de dar la nota de ese, otro, 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 corregilo todos y después llamaba uno por uno, pero ya tenés los corregidos, la conchuda no hacía eso. Corregía uno y llamaba. La conchuda corregía uno y no solo lo llamaba, sino que se tenía que dar un oral, porque se quedaba corto, le tomaban el oral y antes corregía. Yo no había dormido en toda la noche, yo pasaba sexto, yo me jugaba a la vida en ese examen. No, pa, y te llamaban por abecedario. Sí, San, en el orto, en el orto, quedándote a las 3 de la tarde se tenía que dar, la conchuda. Ibas a las 7 y media, eran las 12 y media, ¿qué estabas? Yo quería aprender a jugar a Perón, yo lo quería. Claro, vos tapas, ponete las gafas allí, te agarras, soy decidido, quiero repetir, maestro, no estás haciendo que se te cante el orto. Literalmente, era como que la puta que lo parió, bueno, pum, llama uno, tic, llama al otro, pim, pam, yo esperando, se hacían las, no sé, yo arrancí a las 6 de la mañana, eran las 11 y media, no había corregido mi examen todavía. Ah, yo y la puta que lo remí el parió. Va, le va a corregir a mi amiga, que había estudiado conmigo, o sea, habíamos compartido, no habíamos estudiado juntos, 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 pero compartíamos datos antes del examen, le preguntaba, che, vos qué onda, qué estudiaste, te decía lo mismo que yo. Le dije, ya está. Va, le pido el oral. Mentira, ni oral. Pumba. Aprove, 5 me dice. Se aprobaba con 4. En la mesa de diciembre. Bueno, aprobó a mi compañera, ya que le escribí 3 horas, te volví loco. Bueno, ya se la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Habías entrado 7 y media. Yo había entrado 7, 7 y media, arranqué el examen, estuve 1 hora escribiendo, 8 y media, 8 y media. 9, a las 9 entregaste el examen. Un poquito antes de la 9 estaba el examen, ya en las manos de la profesora. Aparte de esa profesora, en la mesa estaba ella y estaba la de arte, que era otra conchuda. Que te odiaba. Eran dos conchudas que me odiaban, yo las detestaba las dos, era como mis archinémesis del colegio, las odiaba, las detestaba. Cuestión, además de que yo para odiar a un profesor no es que yo odiaba. Tiene que ser mala persona con vos, eh. Tenís que tratarme mal, y a mí para tratarme mal no es que yo me la buscaba y que era un hincha pelota. Para el profesor no, con tu compañero capaz sí, pero para el profesor era... Claro, con la forma era medio juguetón, viste, qué sé yo. Pero después de cuarto, poné que repetí, de cuarto, quinto y sexto, después que ya lo pasé todo de corrido, bajé un cambio mucho. ¿Vos repetiste? Cuarto repetí. Repetí porque te conté, viste, me agarró como una depresión, qué sé yo, falté al colegio tres años, tres meses. Falté al colegio tres meses, claro, ya cuando se hicieron, volví, qué sé yo, a mis compañeros le preguntaban qué pasaba, yo tipo no sé de qué decirles. Perdón, chavos, pero... Me fui de vacaciones a la costa, a la costa del sur, como me sabía con mi familia, mi vieja me sentó y me dijo, bueno, escuchame, vos cuando volvamos ahora en enero, vas a tener que estudiar todo en enero porque en febrero rendís las doce materias. Me dice, o la rendís o repetís, pero decílo ya, me dice. Me dice, decílo, y le dije, no, vieja, estamos de vacaciones. Repito, le digo. Yo me sacaré esto, estoy cambiando el dolor. Repito, le digo. Bueno, repetí, no me cambiaron de colegio, no me cambiaron de grado, o sea, viste que cuando repetís en Humanidades, ponele, te mandan a Economía. Sí. Porque repetís, no, a mí con la directora estaba todo muy piola, entonces me mandó de vuelta Humanidades. Entonces yo estaba, chocho. Y me, tipo, ya está, tipo. Estabas en tu salsa. Claro, voy a rendir exactamente lo mismo que el año pasado. Ya lo tengo todo. Es lo mismo. Entonces, bueno, cuestión. Mesa de diciembre. No me corregues el examen, yo me acompañé la va, aprueba, se cae un vaso. No pasa nada. Cuando me toca a mí, una de la tarde. Sí. Hombre, ahí hicimos yo. Mentira, mirá lo que voy a decir. Antes de la una de la tarde, antes que corrijca mi examen, yo entro a la sala, al salón, voy a buscar mis cosas, porque, viste, cuando buscas tus cosas, ya guarda la mochila para tener una cima. Entonces agarro, entro en silencio, no sé yo, y veo que está corrigiendo mi examen. Ahora sí, me quedo acá, ya me pone el ocho, voy. Y le tiro un berretino a la profesora. Acá no me acuerdo bien qué le dije, pero le dije algo como, está bien eso, eh. Estaba diciendo, tipo, tapiola el examen, está bien. No. Tipo, y, estoy bien, eh. No podés trolear así, o sea, con alguien que te odia no se lo podés tirar. Escuchame, bueno, yo no sabía, yo lo tiré como, pero no lo tiré de colegil, eh. Lo tiré como seguro diciendo, está perfecto. Está bien eso, ¿no, profe? Y yo le dije, tipo, bien. Y la profesora me mira con cara de orto, la de arte me mira con más cara de orto, y me dice, bajó un cambio, querido. Ah. Cuando me dijo, bajó un cambio, dije, listo. Se te pusiste blanco, me imagino. Yo le dije, cuando le apruebe el examen a esta reconchuda, le voy a tentar en la cara a la hija de la remil puta para hacerse la diva, ¿entendés? Para hacerse la diva de que me tirase el berretín. Pará. ¿Quién sos? ¿Qué sos? Alguna carrera de Fórmula 1, bajó un cambio. ¿Qué sos vos? No me eches la pelota. Bueno. Rodríguez, qué sé yo. Eso, hablando con los compañeros, sí, me fue muy bien, sí. Vos también, sí, a ver. Compartiendo. Entro al salón, me sienta, con el examen. Yo ya en la boca había mucha marca, mucho círculo, mucho rojo, mucho línea, mucha cruz. Resaltador, cruz. Me había un montonazo de cosas y empezó. En el punto uno, fíjate, yo te preguntaba esto, y vos me respondiste esto. Bien, pero, fíjate que acá, vos acá, ¿cómo lo encaraste esto? Vos acá, ¿cómo lo...? ¿Qué punto estás mirando? Claro, vos cómo te fijaste esto acá, qué sé yo. Y yo, tipo, no, bueno. Vos lo tenías todo de memoria, tío. Yo no me acordaba nada. Ya te lo plasmé todo lo que yo conocía, te lo plasmé la boca. Te lo gris, acá. No me rompan las pelotas. Y empezó, qué pin, qué punto. Este, el punto dos, y de vuelta con el dos. Y acá, fíjate que no, que esto, qué pin, el punto tres. Y el punto cuatro. Claro, ya me dijo que todos los puntos estaban mal. Entonces yo la paro, la profesora, y le digo, pará, pará un segundo. Le digo... ¿Cómo pará todo? Le digo, conchuda, pará, le digo. Conchuguita, pará, evita. Voy la puta de arte, voy la puta de arte, ponen un poco. Pará un poquito, pará un poquito. Le digo, escucha, vos me estás diciendo que va a tener que volver en febrero. Y me dice, hace como un silencio, una pausa como que le gustó. Y lo recargó, lo recargó la conchuga. Hizo, hizo. Hizo. Sí. Salsa. Sí, me dijo. Claro, yo le respondí, que le pregunté si iba a ir. Sí, me dijo. Yo, claro, me empezó a bajar, yo estaba cansado, sin haber dormido. Con el café que ya se me fue el efecto del café. Que le dije a todos mis compañeros que me iba a ir repiola. Que estaba re seguro. ¿Viste? Cuando estás tan seguro. Que tu vieja te preguntó 77 cosas y las sabías todas. Claro, que estás tan seguro de algo y termina no siendo como vos pensabas. Y es como un cachetazo. En la nuca, sí. Que te pega un... Acomódate, boludo. Bueno, literalmente fue eso. Cuando me tira esa yo hago así y digo, no, no, no. Yo te tengo que matar. Pero me lo quise decir a mí mismo. No le quise decir, te voy a matar. No le quise decir eso. Pero como que se escuchó un poquitito y la profesora hizo un escándalo. Cuando yo le dije eso, la profesora hizo un escándalo total. A vos el decapolte, que lo mata. No, yo no te voy a matar. Tipo así como yo... No sé, en qué me retintiré, pero... Vacilé un poco, ¿entendés? Claro, como... Vacilé un poco. Como diciendo para vos, ¿viste? Cuando se te escapa un pensamiento del... Yo te tengo que cagar a trompar. Exactamente, cuando te estás en mente que no tenés que decirlo, pero vos lo estás pensando... Se te escapa, ¿viste? Que te ponés la mano y te decís, te tengo que cagar bien a trompar. Exactamente. Que estás pensando muchas cosas, pero no las vas a decir por la salud del otro. Y se te escapó de lo dormido, de lo pasado, de lo caliente. Se me escapó. Y la profesora me dice, ¿cómo? ¿Cómo que no puede ser? Que vos me faltes el respeto de esta manera. Vos sabés que yo soy la docente. Y la de arte al lado... Y la de arte, la de arte, la de arte, que estaba recho a pelota. La de arte que decía, claro, pero ¿cómo lo vas a decir? Yo, claro, cuando los dos me empezaron a bombardear, yo me recontracalenté. Me recontracalenté. ¿Entendés? Porque qué pasa, la que me había dicho bajo un cambio, no había sido la de sociología. Había sido la de arte, que saltó por la sociología. ¿Entendés lo que te digo? La conchuda había saltado por la otra. ¿Quién concha te invitó? Estamos rindiendo sociología. ¿Quién le importa? Vos sabés de arte, sociología. Vos sabés cuadritos, boluda. No sabés de la sociedad, ¿entendés? A vos de una acuarela, meteta con el otro. Dame, ¿entendés? Una madera para romperla con la bronca esa, te la pinto. No me enches las huevos. Cuestión. Se llevaban muy bien las dos, al parecer. Empiezan a ver, ¡ah! Bueno, bueno, váyase la concha a su madre. Y dije, tipo, re caliente, como que dale. Así difícil. Están exagerados. No, váyase la concha a su madre. Pateé una silla. Había gente reuniendo y le digo, váyase la concha a su madre. Pateé una silla y me fui. Me fui. Y de la impotencia de la bronca, los chicos se quedaron ahí. Yo pasé por el largo. Pasé por al lado con mi mochila, qué sé yo. Pum, me fui al auto. Arrancó a llorar. Desconsolado. ¿Con tu vieja? No, con mi viejo. Mi viejo me iba a pasar a buscar. Yo llorando y mi viejo, que mi viejo no es de ponerse en tu lugar. Y bancarte lo que está pasando a vos. Mi viejo es, bueno, no pasa nada, todo está bien. Vamos para allá. Vamos en febrero, qué sé yo. Y yo no me chupa la verga en febrero. Me acaban de cagar la vida por algo que yo había estudiado. Que estaba bien, porque la profesora, ahora te explico, que resulta que estaba bien lo que yo decía, pero que no lo estudié como ella quería que lo estudie. ¿Me entendés? Tipo, qué razonamiento de profesora termo tenés en la cabeza como para decir eso. ¿No te lo enseñé que lo estudies de esta, una vez como la de matemática, que te dice la ventanita, o no lo estudiaste en ventanita, lo estudiaste con las líneas. Lo estudiaste en otra cosa, flaca, no sé. ¿El resultado está ahí? Exactamente. A ver, la profesora me dice que es un triángulo, y yo te digo, son tres líneas juntas en símbolo de, no sé... ¿De triángulo? De triángulo, y la flaca me dice, no, no son tres líneas, son tres barras, dale, conchuga, es lo mismo, barra, líneas, ¿me entendés? Era lo mismo, entonces... ¿Y tu hijo se puso en tu lugar o fue...? No, 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 mi vieja fue la que se puso en mi lugar, porque mi vieja, cuando yo le conté, mi vieja me dice, no, yo no puedo creerlo, hablar con la directora, la directora me amaba, me ama la directora, el día de hoy, me ama ser directora, porque en sexto falté 55 veces, no me tomaba la falta, faltaba cuando quería, era un show. Era el colegio de mi sexto año, fue un show total. Era jugar Minecraft y que sea lo que Dios quiera, pero no hay juegos repetidos, a la concha todo. Mi vieja va, y le dice a la directora, la directora, reunión con la profesora de sociología, la directora es mi vieja. Mi vieja le dice, bueno, mirá, qué sé yo, la profesora de sociología le muestra el examen, le empieza a decir, qué sé yo, que toque el otro, y claro, resulta que es verdad, yo tenía razón, estaba bien el examen, no se estudió de la manera que ella quería, bueno, ¿cuál fue la solución? En febrero, en febrero lo viene a rendir, pero en vez de estar la profesora de arte en la mesa, voy a estar yo la directora en la mesa. Y voy a estar la directora, la pedazo de Inachi en la mesa. Y te ama. Y me ama, a la que yo, yo si quería en el medio del examen, le decía, con chuga de mierda, y la directora iba a estar, ¡Chupada, boluda! ¿Entendés? Me hace bundear. A ese punto. Entonces yo dije, bueno, me sirve. Cuestión, en febrero no la rendí. No fui a rendir la materia, porque me chupaba las pelotas la profesora, rendí otra de las otras tres que tenía. Y dejé previo a sociología. Error. Error, ¿por qué? Pues la directora se puso en tu lugar y te dijo, voy a la mesa y no te presentaste. Yo tuve que haber aprovechado el shot de la profesora, de la directora, que se iba a poner a mi lado. Pero bueno, ese como que no... Pero pará, ¿tu vieja no te dijo nada? No. Tu vieja es una fenómena, pero... No, porque yo le dije a mi vieja, mirá, rindo otra. Y me dijo, sí, bueno, vale, rendíte otra. Pará, 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 pará. Pará, no termina, boludo, pará. Ah, boge. Pará vos, con chuga de sociología. Estoy tomando Fernan Copa y vos estás con el pelo rojo todavía. Salud. Pará vos, con chuga de sociología. 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 ¡Suscríbete!